Hater son mi menú, más de uno me dice quiero ser como tú Mi técnica en la rima es mezclada con el Kung Fu Respect for a whole my crew Siempre voy en contra de la corriente Acostumbrado a decir las cosas de frente Creo que haya sido un accidente Vengo del futuro para cambiar el presente Siempre voy en contra de la corriente Acostumbrado a decir las cosas de frente No creo que haya sido un accidente Vengo del futuro para cambiar el presente Gracias Dios por vivir lejos del bullicio Aislado de las capitales y de su mundo ficticio Dinero, mujeres, son placeres que no codicio Sigo con la misma fuerza persa que tuve al inicio Pero algunos no saben lo que es el sacrificio Y otros mezclaron el género en busca de un auspicio Patear traseros para mí es un ejercicio Y más si tú eres de esos que estás solo por un beneficio O peor aún van degradando la cultura Con tu basura de escritura y todo lo que dices Tarde que temprano la vida cobra factura Madura porque esta altura no es apta para aprendices Falsos misioneros vienen a dañar conciencias Puros niños que quieren cantar como sus influencias Las consecuencias son caer a una sala de urgencias Ya que todo lo que cantan son carencias de vivencias Bueno, eso es normal con gente de ahora en día Nací para demostrarles que con rap si se podía Si se podía Y para aquel que no entendía La red de revoluciona de actitudes de poesía Entonces puño arriba por todo lo que seremos Luchemos Por el resto no nos preocupemos Los invito a que nos aferremos Posada al hip hop on the ground Vive mientras nosotros estemos Siempre voy en contra de la corriente Acostumbrado a decir las cosas de frente No creo que haya sido un accidente Vengo del futuro para cambiar el presente Siempre voy en contra de la corriente Acostumbrado a decir las cosas de frente No creo que haya sido un accidente Vengo del futuro para cambiar el presente El diamante del rey pone el beat que ahora los maltrata Y yo pongo el sazón pues te traigo la crema innata Míricalmente le doy pata al que no acata Pues las cosas como son hay mucho bo con niño rata Generación novata hoy les traigo serenata Pues cada sonata es diferente a lo que otro relata Usted pensando en hacer plata cantando bachata Y yo hablando de un movimiento que empezó a fricabambata Él es uno de los tres pilares hasta el día de hoy Como DJ de instrumental en las raíces de un b-boy Me he aferrado al resto de elementos y digo aquí estoy Mucho doy de mí sin creerme más de lo que soy Mi habitación es solo un cuarto literario Donde me regocijo con mi alma que es un santuario A diario ensayo sin fallo a cierto horario Esto se hace por amor no harán que piense lo contrario Empecé a creer haciendo cumplir mi deber La escritura fue el taller en donde comencé a crecer Con el estómago vacío y sin dinero pa' comer La vida de un rapero pocos la pueden entender Me conformo con lo que pueda tener Ya que sin nada vine al mundo en el momento de nacer Tengo la energía para poderla romper Con lo que hay no es suficiente Falta mucho por hacer You ready now? Esto es solo el comienzo No, no habrá receso No habrá clemencia Al César lo del César Al resto lo que le toca Damon King's Music Underhouse 2021 Siempre voy en contra de la corriente Acostumbrado a decir las cosas de frente No creo que haya sido un accidente Vengo del futuro para cambiar el presente Siempre voy en contra de la corriente Acostumbrado a decir las cosas de frente No creo que haya sido un accidente Vengo del futuro para cambiar el presente Todo ya está en las máquinas I'm a hustler baby Damon King's Music Dico You ready now? 2021 What up bro? Underground Hip Hop Cool MC, vida de barrio Cool MC Let's go Cool MC 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 Cool MC